Las expectativas para este año son grandes, terminamos bien el año pasado, se mantuvo la misma base, han llegado 3 o 4 chicos para reforzar y parar en la zona que más creíamos conveniente y bueno, eso nos motiva a este año poder aspirar a estar de vuelta entre los 3 primeros y bueno, te motiva más el hecho de saber que en la primera fecha te toca nada más y nada menos que el clásico y en tu casa. Que el torneo se haya prolongado una semana más, ¿ayudó a terminar la puesta a punto o ya la ansiedad es mucha? No, no, nos ayudó, nos vino bien porque veníamos atrasados con el sistema de riego que se hizo nuevo en el club, el vestuario visitante se hizo a nuevo para que estén más cómodos los equipos que vengan a jugar contra nosotros y entonces esta semanita nos permitió poder ponerlo de 10 como nosotros quisiéramos para el arranque del campeonato. Y en cuanto al equipo, esta semana además, ¿cómo lo toma? Ah, bien, los chicos ya están mentalizados que se viene de clase con la primera fecha, aprovecharon por ahí a tomarse un fin de semana más con su familia y bueno, prepararse ya a partir del día lunes para encarar la semana final al inicio del torneo. Bueno, vos lo remarcás justamente, en primera fecha contra Mardejo, el clásico de local. ¿Es especial arrancar el torneo así? Es lindo, lo que pasa es que siempre esto depende del resultado final. Si cuando termina la jornada te quedaste con los tres puntos, te sirve de envío enemigo para lo que viene. No pasa por nuestra cabeza otro resultado, entonces bueno, estamos contentos y esperanzados con poder terminar la jornada al fin de semana que viene y que el triunfo quede acá en casa. Bueno, es importante lo que vos decías, ¿no? Las mejoras en el estadio para recibir a las visitas y también para los propios jugadores. Sí, porque primero se ha hecho el vestuario visitante mucho más grande del que teníamos para que se puedan cambiar bien todos los jugadores que vienen y de paso aprovechamos el vestuario visitante antiguo para agrandar el local. Hacemos una pileta de relajación, pusimos unos lockers para que los chicos puedan guardar sus cosas, hicimos los casilleros para que se cambie cada jugador, para que estén más cómodos porque, bueno, están defendiendo los colores de nuestro club y se merecen la mayor comodidad posible.